Esta etapa de hoy, ahí tienen ustedes el recorrido, tiene un total de 166 kilómetros, tres puertos puntuales para el Gran Premio de la Montaña, el de Font Jonga de segunda categoría, que ya han ascendido los corredores perves de primera categoría con 1.340 metros, y ahí tienen Boitahuil con 2.030 metros, que es el techo de esta Vuelta a Cataluña. Repito que lo más difícil casi es lo primero de esta ascensión a Boitahuil, a este puerto, donde finaliza la etapa reina de la Vuelta a Cataluña. Miren que la ventaja es muchísimo menos ya de los 30 segundos. Sí, Juan Carlos, adelante. Ahora aproximadamente tan solo unos 15 segundos es la distancia justo cuando efectivamente la Cá, es cuando tiene unas rampas más complicadas aquí al comienzo de la ascensión. Ahí estábamos viendo el instante en que comienza la ascensión, la proximidad del grupo de cabeza y ahí cada uno con sus propias fuerzas queramos saber qué es lo que consiguen hacer. Zule que parecía tener problemas para conseguir mantener el ritmo que está imprimiendo ahora Máximo Donati, el italiano del SAE con Mercatone. Es de suponer que el pelotón va a alcanzar a estos hombres y hay que estar atentos a lo que puede ocurrir cuando haya una fusión porque desde luego Zule lo está pasando mal. Parece que Zule ha trabajado mucho, el italiano es quien marca el ritmo ahora, Iñaki Gastón está en su sitio y el murciano García Gamacho lo que hace es aguantar porque creo que estará esperando a que llegue el pelotón donde está su hombre fuerte que es Lale Cubino. Fíjense como el Kelme está marcando el ritmo ya fuerte, le sigue a Lale Cubino, Chapucci y Jiménez. Esas son las ruedas que creo que debe fijarse Abraham Olano para aguantar. Ahí aparece Bruinel también y a mí me da la impresión de que el hecho de que Zule ahora está pasándolo mal por delante es que no es el hombre importante técnicamente designado hoy por Manolo Sainz en esta etapa sino que pueden ser bien Johan Bruiniel o Eric Breukin porque de momento son los dos hombres que no se han visto que han estado gazapados ahí en el seno de ese pelotón porque si no el trabajo de Zule viéndole que se queda casi nada más empezar la subida pues no parece que tenga mucho sentido el hecho de que fuera el hombre designado por su director para dar de verdad el do de pecho en la jornada de hoy. Me parece que se han quedado en cabeza solos Máximo Donati e Ignacio García Camacho estos dos hombres que están viendo ustedes en estos instantes y que de momento están cediendo Iñaki, Gastón y Alex Zule. Las instrucciones de Juan Fernández no la lían para demasiado a no ser que fuera quien le dijera que se quedara para esperar a alguien pero bueno, no creo que se trataba de eso. Vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos estamos ya en la parte final de la carrera en la ascensión a Boitahuil en el final de la cuarta etapa de la etapa reina de la 74ª edición de la Volta Ciclista a Cataluña están viendo en estas imágenes del helicóptero la referencia visual de la ventaja de los dos hombres de cabeza ahí a punto de ser neutralizado Alex Zule y un poquito más adelante ya no lo vemos era Iñaki Gastón el otro hombre que también iba a ser neutralizado y estos dos que vemos ahora en estas imágenes desde el helicóptero Massimo Donati y Ignacio García Camacho son los dos hombres que todavía mantienen pues eso torno a los 15 segundos aproximadamente de ventaja con respecto a un pelotón que también sigue perdiendo unidades por la parte de atrás esta es la parte más dura de la ascensión con estas curvas tipo paella con desniveles bastante pronunciados en el instante que fíjese el pelotón se ha quedado ya ahora sí con no más de 15 corredores ya se han quedado muchísimos de los que habían conseguido conectar en el descenso después de la ascensión al Col de Pérez y ahora pues se están quedando ya de verdad los que tienen alguna cosa que decir en el transcurso de esta carrera los que aspiran a la tapa y los que aspiran a la general de la volta y hay batalla ahí en ese grupo yo no sé si es Zule el hombre que se estaba quedando por detrás que ha sido rebasado hay 20 segundos de diferencia entre García Camacho, Donati y el pelotón de los escogidos creo que Zule ya definitivamente ha hecho su trabajo como bien decía Pedro González y el italiano pues Donati es el que tiene que hacer el esfuerzo García Camacho no tiene que hacer absolutamente nada sino esperar a que venga Lale Cubino el italiano que está bien situado pues debe de trabajar un trabajo que es mucho el que debe de hacer y por eso mira tanto hacia detrás fíjense como lo hace porque por atrás la batalla está servida y van a decidir la vuelta son los hombres que están reaccionando inmediatamente después del ataque de Claudio Quiapucci ahí le tienen en la primera posición por delante no, no es Antonio sí, es Antonio Sánchez Antonio Sánchez Lale Cubino y José María Jiménez sí, Juan Carlos los dos hombres de cabeza marchan ahora bajo la pancarta 10 kilómetros por la línea de meta había atacado hace unos instantes tan solo Alberto Camargo salió tras él Lale Cubino y después el ataque de Quiapucci ha sido definitivo van a ser alcanzados los dos hombres que marchaban al frente en definitiva se une ahora todo el grupo aunque intenta perseverar en el intento Ignacio García Camacho me parece que sin mucho éxito son neutralizados los dos hombres de cabeza Ignacio García Camacho y Massimo Donati Claudio Quiapucci fue el que efectuó esta última aceleración importante y la respuesta inmediata de Antonio Sánchez es el que intenta marcharse ahora el corredor del equipo Arteach que está pasando a la primera posición están muy bien representados en esta ocasión los hombres que dirige Paco Giner en la cabeza de esta etapa Antonio Sánchez, Félix García Casas Daniel Clavero y Antonio Sánchez es el que atacaba pero Ignacio García Camacho mantiene ahora el primer puesto porque ahora su trabajo es otro que es mantener un ritmo fuerte para Lale Cubino y siguen quedándose hombres Bancaro Rivero hubo diálogo hubo diálogo entre García Camacho y Lale Cubino Cubino le ha dicho que se colocara al frente marcando el ritmo de este grupo y ha sido realmente impresionante como ha reaccionado rápidamente García Camacho cuando se había producido ya ese primer ataque el jefe es el jefe y el jefe aquí es Cubino estaba esperando García Camacho la misión que tenía por eso saltó y no dio ni un solo relevo a ver la fuerza que tiene García Camacho que parece que tampoco es mucha porque no para de mirar a la Lale Cubino ya ha hecho el trabajo ya ha hecho los 125 metros que podía hacer ya los he realizado y ahora es Claudio Quiappucci otra vez el que está pasando en la primera posición ahí se va quedando muy poca gente ya son poquitos los corredores que van quedando en este grupo y Claudio Quiappucci que mira hasta atrás como diciendo cuidadito que yo tampoco lo voy a hacer todo ataca a Tuca a mí me da la risa que decía el otro ahí está pasando en la primera posición Antonio Sánchez sigue realizando un fenomenal trabajo el corredor del equipo Artea debe decebarse porque ya saben ustedes la forma que tiene este hombre de correr o como debe de correr está haciendo un trabajo ya lo ven se está desplicando perfectamente y el que vaya acompañado de Virenque no le viene mal a Abraham Olano si consigue contactar con Brunel pues mucho mejor para el líder de la clasificación en que por delante hay batalla adelante Voto si Abraham Olano que ha tenido problemas a lo largo de la carrera porque ha tenido que cambiar de bicicleta en dos ocasiones se ha quedado ahora ya bastante distanciado ni siquiera puede seguir la rueda de Johan Brunel mientras el que sí ha reaccionado es Coqui Uría que ahora es el que está cerrando un grupo que componen aproximadamente unos 10 corredores en el que por supuesto también está Pedro Delgado Quiapucci y José María Jiménez ahí los tienen Claudelino Cubino Claudio Quiapucci Antonio Sánchez José María Jiménez Fernando Escartín Vladimir Belli Ignacio García Camacho Pedro Delgado Massimo Donati me parece que Coqui Uría es el otro que está en ese grupo únicamente vamos a verlo ahí está entrando Coqui Uría pues esos son los hombres que componen ya solo el grupo delantero ya dando sus últimos coletazos aunque mucha gente bueno todos los días se ven pancartas en todos los sitios y mucha gente que se le acerca para pedirle Perico no te retires Perico no te retires pero él pues sigue requerre aunque siempre dice que todavía no sabe muy bien lo que va a hacer lo que sí que no va a hacer es seguir encima de la bicicleta y es que son muchos años ya si no me equivoco desde el 82 serían con esta pues 13 temporadas como corredor profesional y la verdad es que eso es bastante con la disputa pues de 11 o 12 tours de Francia de no sé cuantísimas vueltas a España bueno mucho mucho mucha tensión a lo largo de muchos años y eso cansa Juan Carlos Rivero en el terreno llano el grupo del líder no ha logrado al final enlazar con los 10 hombres que marchan en cabeza de carrera y ahora que de nuevo comienza la ascensión se van perdiendo tiempo con respecto a los primeros corredores estamos a 6 kilómetros de la línea de meta 6 kilómetros que todavía darán bastante juego aunque no son demasiado duros todavía darán bastante juego en esta parte final de la ascensión porque sobre todo vemos como muy tensos muy nerviosos muy esperando lo que va a pasar a estos dos que marchan delante Chiapuche y Cubino que no paran continuamente de mirar hacia atrás y que son los hombres que más tensos se encuentran en estos momentos es Coqui Uría el hombre que ha estado siempre escondido en el último lugar de este grupo de cabeza y me parece que es el que ahora ha salido Juan Carlos Rivero y efectivamente Coqui Uría va a estar bajo la pancarta de 5 kilómetros para la línea de meta el hombre que había tenido problemas para enlazar justo en el ataque de Chiapuche y de Cubino ahora ha tomado unos metros de ventaja pero va a ser alcanzado de nuevo por ese grupo ahí está José Manuel Uría González el asturiano del equipo Castellblanc protagonista de una escapada de 200 kilómetros en la segunda de las etapas de la volta pero un Cubino que no perdona que no quiere dejar nada Cubino Chiapucci que ya se pelearon bastante en la última vuelta ciclista Galicia junto con Antonio Sánchez Vladimir Belli José María Jiménez Fernando Escartín que se le ve muy cómodo también a Fernando Escartín Perico Delgado y Máximo Donati que también junto con Ignacio García Camacho estos tres que cierran el grupo Ignacio García Camacho Máximo Donati y Coqui Uría a pesar de su acelerón parecen ser los que más están sufriendo y los que menos cómodos se encuentran en este grupo de 10 que a poco menos de 5 kilómetros para el final siguen siendo cabeza de carrera ahí veíamos en esas imágenes al grupo de 5 y la diferencia debe estar oscilando aproximadamente ahora en torno al medio minuto efectivamente eso iba a decir porque aunque en terreno no es mucho recuerden que están cuesta arriba y ahí pues se tarda un poquito más en recorrer el terreno y por lo tanto en torno al medio minuto aunque se ven porque la carrocería además propicia con esas curvas el hecho de que todo se pueda ver los de adelante a los de atrás y los de atrás a los de adelante mientras Cubino y Chiapucci son los únicos que siguen marcando un ritmo y bueno Cubino casi siempre porque Chiapucci pegó un par de acelerones pero ahora también se está ahí reservando bastante detrás de Lale para intentar pues atacarla al final cuando llegue el momento definitivo e intentar conseguir su victoria de etapa Lale valiente un Cubino fenomenal en el final de temporada después del Tour de Francia que ha ganado muchas cosas y que tuvo pues un poquito de mala suerte que le impidió ser medalla en el último campeonato del mundo disputado en tierras sicilianas adelante Juan Carlos 4 kilómetros tan solo de ascensión ya para el final es el momento de echarle el resto tanto para Lale Cubino Chiapucci como para los hombres de Altaradas estoy hablando de Brunel y de Abraham Olano ahí están se están decidiendo entre ellos la vuelta Abraham debe de estar mirando y vemos como Pedro Delgado todavía mantiene el ritmo Jiménez junto a él y es digno de una mención especial este corredor es punto y aparte Pedro Delgado si es punto punto y final es lo malo porque ya me parece que es el punto y final pero efectivamente por eso la gente no quiere que se retire porque todavía le ven que está a nivel competitivo pero por eso quiere retirarse él porque lo que no quiere es un año más o un par de años más arrastrándose por las carreteras prefiere retirarse así a nivel competitivo ha estado bien en casi todos los sitios donde ha corrido fenomenalmente bien en la vuelta a España donde fue tercero en casi todas las carreras en las que ha participado pues ha tenido un rendimiento bastante bueno quizá el peor uno de los peores fue una vuelta a Burgos pero porque había estado bastante tiempo sin competir bastante tiempo sin correr y eso lo notó lo notaron todos pero quizá el más un hombre ya más veterano pues nota más ese terrible parón que había sufrido pues casi desde la vuelta a España en la que casi pues no había competido en carreras por etapas pero después de la vuelta a Burgos pues ha vuelto a coger un buen punto de forma y aquí estamos viendo en la vuelta a Cataluña como se encuentra en un plan pues absolutamente competitivo un par de corredores más se están intentando bueno ahí vemos algunos de los grupos que se están quedando un par de corredores más que están intentando son dos hombres que se están quedando del grupo sí porque son Ignacio García Camacho y Máximo Donati efectivamente los dos hombres que habían protagonizado la escapada junto a Gastón y Zule que ya se quedaron hace mucho pero Donati y García Camacho están pagando el esfuerzo realizado con aquella escapada de unos veintitantos kilómetros que protagonizaron se están quedando por lo tanto ya solo ocho hombres en cabeza los ocho hombres más importantes de ellos el mejor en la clasificación general en estos momentos es Claudio Chiapucci que estaría a 19 segundos Dolano por lo cual sería virtual líder de la clasificación general Delgado que está a 21 segundos Antonio Sánchez que está a 22 Fernando Escartín que está a 24 segundos son los hombres que marchan en este grupo delantero sigo buscando a ver donde aparecen los demás Lale Cubino que se encuentra a 35 segundos José María Jiménez que se encuentra a 37 segundos son algunos de los hombres faltan otros Antonio Sánchez por cierto también se encuentra a 22 segundos ha hecho una magnífica etapa contra el reloj inicial Antonio Sánchez y estos son los hombres que se encuentran en el grupo de cabeza ahí muy lejos está Cocuría que tuvo un par de caídas en las dos últimas bueno una caída en la última jornada en la tercera etapa que le hizo perder mucho tiempo y un desfallecimiento después de la escapada de la segunda que también le hizo perder mucho tiempo pero de momento se sigue manteniendo entre los mejores bajo el ritmo que impulsa Lale Cubino siempre dando la cara siempre en el primer lugar en este grupo de cabeza en el que también está además de los citados el corredor italiano Vladimir Belli el corredor del equipo Lampre que es el único que en estos momentos se está manteniendo en este grupo de cabeza un Vladimir Belli que está también a 30 segundos en la clasificación general ninguno de ellos por tanto su nombre a despreciar todos son corredores que han tenido un muy buen rendimiento en la etapa contra el reloj y de ellos quizá únicamente por las circunstancias citadas Coqui Uría que ya no tiene casi ninguna opción en esta Vuelta Ciclista Cataluña Juan Carlos Rivera es larga aunque no es una ascensión muy dura ahora pasan a dos kilómetros y medio de la línea de meta y se va ampliando ligeramente la diferencia con respecto a Abraham Olano poco más de 30 segundos es curioso como quedaría encabezada la clasificación general de llegar de esta forma y manteniendo este tiempo pues fíjese primero sería Claudio Tiambucci y segundo Pedro Delgado que no está nada mal tercero Antonio Sánchez y cuarto Scartín estos hombres en la contrarreloj de 15 kilómetros 600 metros en San Felipe de Guisols pueden mantener yo creo que el que más posibilidades podría tener de mantener la diferencia con Ruinel y con Olano podría ser curiosamente Pedro Delgado y Antonio y Antonio Sánchez No lo sé la verdad es que es muy difícil cuando va a una carrera de una semana a estas alturas de temporada hacer todo tipo de bueno siempre es difícil pero sobre todo a estas alturas de la temporada yo creo que todavía es mucho menos consistente una opinión a este respecto porque nadie sabe cómo pueden estar los corredores Delgado no va demasiado mal se le ve bastante cómodo en ese grupo en el que siempre el Ale Cubino y Claudio Tiambucci mantienen el ritmo Concurio es el que está pasando ahora por más problemas para mantenerse ahí con este grupo principal y bueno hay una circunstancia reseñable que es que el equipo Vanesto con José María Jiménez y Pedro Delgado es el único conjunto que lleva dos representantes por lo tanto pues es el que podría Sí, pero Jiménez se queda Ah, Jiménez se está quedando decía yo que era el único tipo que podía establecer pues alguna labor conjunta en la parte final de la carrera de momento sí, ahí está Jiménez al fondo pues se está quedando Antonio Sánchez que también está pasando por problemas y ya son menos seis solo ya los corredores que transitan en ese grupo principal siempre encabezado por el Ale Cubino precediendo siempre a Claudio Chiapucci Pedro Delgado Fernando Escartín Vladimir Bell y Coqui Uriah ahí los tienen los seis hombres que ahora son cabeza de carrera ya se han quedado José María Jiménez Antonio Sánchez ya antes lo hicieron Ignacio García Camacho y Máximo Donati Cubino Chiapucci Delgado Escartín Bell y Uriah los seis hombres que siguen siendo protagonistas del final de esta cuarta etapa etapa reina de la 74ta edición de la Vuelta Ciclista Cataluña estos los que les queda todavía por subir nuestras imágenes que ya les ofrecemos con una de las cámaras instaladas en la línea de meta un montón adelante Juan Carlos y se ha ampliado se ha ampliado bastante la diferencia con respecto al grupo del todavía líder Abraham Olano que es ahora de un minuto veinte segundos pues esto nos viene bien si podemos tomar las clasificaciones por ejemplo en la primera etapa la diferencia entre Olano y Chiapucci en la contralop fue de diecinueve segundos entre Delgado y Olano siempre favorable al líder todavía en la clasificación fue de veintiún segundos y frente al Ale Cubino fue de treinta y cinco segundos o sea que ahí tienen ustedes las diferencias la verdad es que menos concurría de los hombres que van ahí todos adelantarían a Abraham Olano en la clasificación general todos se pondrían evidentemente los cinco quitando coques se pondrían entre los cinco primeros y ahí tienen el grupo de Johan Bruñel de Abraham Olano que es el que sigue dando el dedo pecho el que sigue dando la cara fundamentalmente procediendo a Félix García Casas que marcha a continuación y a Daniel Clavero el otro corredor que va ahí en ese grupo el otro hombre del equipo Arteach que marcha también en el grupo de Abraham Olano que no está perdiendo la vuelta en el día de hoy no está perdiendo esta vuelta a Cataluña porque todavía va a mantener esperanzas teniendo en cuenta que quedan 15 kilómetros de lucha contra el Crono a pesar de que ya como nos decía Juan Carlos Rivero la ventaja es de un minuto y 20 segundos que es casi un minuto a favor de no casi no un minuto y un segundo a favor de Claudio Chiapucci lo cual empieza a ser ya también bastante tiempo Richard Virenque es el otro hombre que marcha en ese quinteto cuando acelera nuevamente el Ale Cubino nuevamente está acelerando el de Béjar el corredor de Kelme que es el auténtico protagonista creo yo se le escape o no se le escape el triunfo en el día de hoy un kilómetro para el final el Ale Cubino ocupando la primera posición por delante de Chiapucci de Delgado de Escartín de Bellin y de Coque Uriah que son los seis hombres que se mantienen un Cubino que sube muy bien que sube muy fino que es rápido también incluso en la disputa de la llegada si se tiene que pelear con los que están ahí me parece que entre Chiapucci y Cubino debería estar la victoria si llegan los seis juntos por delante a la línea de meta Laudelino Cubino siempre dando la cara siempre por delante convirtiéndose en el auténtico merecedor de la victoria en la jornada de hoy vamos a ver porque se le puede escapar la victoria en la etapa y por descontado se le va a escapar el primer puesto en la clasificación general Chiapucci en realidad pues es el que se va a beneficiar pase lo que pase logro o no la victoria del resultado final de la etapa porque por lo menos sabemos que se va a poner con el maillot de líder en la clasificación general Antes hemos dado las diferencias en la primera contra la dos se nos olvidaba Fernando Escartín que también está ahí compañero de Abraham Olano que perdió 24 segundos con respecto al vencedor y al líder de la clasificación general solo 30 segundos perdió Vladimir Belli que también se encuentra entre los mejores y adelante Juan Carlos Se quedan Coqui Uriah y Vladimir Belli a 500 metros de la línea de meta Lo estamos viendo se quedan Coqui Uriah y Vladimir Belli por lo tanto Chiapucci con tres españoles de oro con Pedro Delgado Lale Cubino y Fernando Escartín Claudio Chiapucci peleándose contra tres de los mejores ciclistas españoles de la actualidad a pesar de que Pedro Delgado esté poniendo el punto final de su carrera sigue siendo de los mejores y vamos a ver si no se lleva la victoria no es por desearle mal a nadie pero uno siempre tira un poquito para los de casa evidentemente y ahí están Cubino Delgado y Escartín con Chiapucci atención que va a atacar Perico vamos a ver cómo anda de fuerza Justito, Justito Lo único que ha hecho es descolgar un poco a Escartín y probablemente hacerle perder ya sus opciones vuelve a intentarlo Perico vuelve a intentar incrementar el ritmo van todos muy justos la verdad ahí no parece que haya nadie claramente favorito para conseguir la victoria Cubino, Delgado Chiapucci que pasa el primer lugar vamos a ver que estamos viviendo los últimos metros de la etapa con Cubino en la primera posición yo sigo apostando por Cubino por Chiapucci me parece que somos dos hombres más rápidos y me parece que Chiapucci va a ser el más rápido de todos Perico que no quiere renunciar tampoco a lo que puede ser su última victoria como corredor profesional ahí se ha ido demasiado contra la valla el segoviano y me parece que va a perder sus opciones para conseguir la victoria Chiapucci que ataca de lejos y Chiapucci que va a ganar Chiapucci era el que más condiciones tenía para ganar Delgado segundo Cubino tercero con tres segundos con cuatro segundos perdido se ha llegado el cuarto componente de la escapada Fernando Escartín y por lo tanto vamos a ver el tiempo que sacan al líder de la clasificación general Abraham Olano antes van a llegar Coque Uría y José María Jiménez no perdón esos son Antonio Sánchez y José María Jiménez aunque por delante de ellos entra Vladimir Belli que ha entrado ahora 27 segundos también creo yo lo va a hacer Coque Uría a continuación el otro corredor que venía en ese grupo y ahí están José María Jiménez y Antonio Sánchez Jiménez que le está sprintando para entrar en la línea de meta Jiménez y Antonio Sánchez que son los que están cubriendo ya la última parte de esta carrera ya han llegado a la línea de meta seis corredores y ahora lo van a hacer con un minuto perdido José María Jiménez y Antonio Sánchez esto significa que la diferencia todavía va a ser bastante grande a un minuto ha entrado Jiménez y a un minuto y cuatro tres segundos cuatro segundos aproximadamente ha entrado su compañero el hombre que marchaba junto a él en estos momentos Antonio Sánchez Antonio Sánchez y ahí están los otros cuatro corredores cinco corredores aunque se ha quedado un poquito uno de ellos y ahí están pasando Johan Bruyne Labrán Olano también Félix García Casas Daniel Clavero y Richard Brienque que es el que se ha quedado un poquito están llegando están llegando ya en estos momentos a la línea de meta a un minuto y cuarenta y dos segundos a un minuto y cuarenta y dos segundos Bruyne Olano llegaron a la línea de meta Bruyne Olano que han llegado ahora a la línea de llegada a un minuto y cuarenta y dos segundos que cedieron con respecto a los cuatro primeros ahora está entrando Máximo Donati con más de dos minutos lo mismo que Richard Virenque que se había quedado descolgado de ese grupo principal bueno y ya tenemos con nosotros el hombre que ha hecho digamos la etapa el hombre que lo ha dado casi toda la etapa al final no ha podido